que onda manda aquí les traigo este vídeo para mostrarles cómo cambiarle el aceite a esta troca es una chevrolet silverado 2013 motor 6.0 lo primero que vamos a hacer es ubicar el tapón del cárter el cual lo vamos a encontrar del lado del pasajero lo vamos a meter por la parte de abajo hasta llegar al cárter aquí lo tenemos este lo vamos a aflojar con una llave o un dado 15 milímetros aquí ya lo tenía previamente aflojado vamos a retirarlo y vamos a esperar a que se dene todo el aceite ya tenemos nuestra charola lo siguiente que vamos a hacer es irnos por el lado del chofer para encontrar nuestro filtro aquí lo tenemos este lo debemos de poder retirar con las manos pero también podemos usar un quitafiltros ya que estos no van muy apretados al momento de instalarlos pero si tú no lo instalaste probablemente si vas a necesitar unas pinzas un quitafiltros o algo más que las manos para retirarlo ya que la gente tiende mucho a apretarlos demasiado una vez que lo habíamos aflojado de esta manera vamos a dejar que gotee todo para no hacer un manchadero después vamos a retirarlo y vamos a limpiar toda el área a mí me gusta limpiar toda el área antes de instalar el nuevo para que ya que lo instales quede limpiecito todo de esta manera como puedes ver ya lo tengo instalado y les repito este solamente hay que apretarlo con la mano no hay que usar otra cosa ahora vamos a echarle el aceite en la parte de arriba del lado del pasajero tenemos la bayoneta y tenemos también el depósito del aceite aquí en el tapón siempre va a decir qué tipo de aceite de usar nuestro carro ya nada más tú escoges si alto millaje o no alto millaje aquí tenemos nuestra bayoneta la cual tiene el medidor del aceite aquí en esta parte de acá ahora lo que sigue es echarle el aceite esto es demasiado sencillo vamos a utilizar un embudo y una vez que tengamos a nivel nuestra troca podemos dar por terminado este cambio de aceite y bueno banda espero que les haya servido el vídeo hasta la próxima gracias 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 Gracias.